Hola, en el día de hoy veremos cómo programar una aplicación para que se reinicie continuamente. Vamos al grano. Buscamos programador de tareas y lo abrimos. Crear tarea. Podemos ponerle el nombre de la tarea que queramos, pero lógicamente es recomendable poner el nombre del programa o aplicación que va a ser reiniciada. Comiendo ejecutar con los privilegios más altos, para no tener problemas con el control de cuentas de usuario. Una vez hecho esto, iremos a la pestaña de desencadenadores. Le daremos a nuevo. Marcamos la casilla de repetir cada y establecemos cada cuento tiempo arrancará el programa en forma de bucle, el mínimo es un minuto. El resto lo podemos dejar como está, pero claro esto es al gusto de cada uno, lo más importante quizás, es si lo quieres para siempre. Como desencadenador pueden usar, mejor, al iniciar el sistema o sesión. Cuando termines con esta pestaña, dale a aceptar. Ahora viene lo más importante. Es elegir el programa o aplicación para el reinicio continuo. Vamos a la pestaña de acciones. Clique en botón de nuevo. Buscamos con examinar el ejecutable del software. Aceptamos como siempre esta acción. En la pestaña de condiciones. Hay otra opción interesante. Para que esto funcione con batería también, desmarca la casilla Iniciar la tarea solo si el equipo está conectado a la corriente alterna. Y acepta. A partir de este momento, el software especificado se reiniciará con la cadencia que hayas puesto continuamente. Para quitar o modificar esto. Puedes volver al programar de tareas. Buscar la tarea y modificar dándole a propiedades. Desactivar temporalmente con la opción deshabilitar o eliminar para siempre. Muchas gracias por vuestra visita. No estoy monitorizando el canal, pero con vuestro like sería suficiente motivación. No estoy monitorizando el canal. Gracias.